Bajo el direccional, cuando llegue al final del giro no, o sea, esperen un momentico les muestro el punto que es exacto y preciso Hola gente linda, como anda mi nombre es Luis Vicente y el de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo Para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante El día de hoy, como dar giros en U correctamente y de una manera fácil Pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal Aquí arriba a la derecha les estaré dando la lista de reproducción con todos los troles de manejo que yo he hecho, entonces fácil Ustedes lo miran y si les gusta se suscriben sin ningún compromiso Lo primero que les voy a explicar es ustedes que tienen que hacer, en que cambio llevarlo Luego les voy a explicar como girar el volante, luego con que pedales hacerlo y finalmente lo hacemos todo en conjunto Listo, entonces, ustedes el giro en U es una maniobra de una curva muy cerrada Entonces lo que vamos a hacer acá es, como es una maniobra en una curva tan cerrada Ustedes deben de llegar ya sea en primera o en segunda Listo, en uno de esos dos cambios lo hacen, primero o segunda Ya en tercera les tocaría frenar mucho y el carro les saldría sin fuerza y se les apaga Listo, entonces siempre primera o segunda Primero lo vamos a hacer en segunda y luego en primera Listo, aquí venimos en segunda entonces Entonces lo primero que ustedes van a hacer Frenamos un poquito antes de llegar a la curva Ponemos nuestro direccional Y giramos Durante la curva no frenen Y ya saliendo de la curva aceleran ligeramente Listo, eso es lo que vamos a hacer en segunda También, si ustedes dicen Uy es que en segunda me da miedo que se me apague Bueno, entonces bájenlo a primera Veníamos en segunda Ustedes que nunca andan en primera Entonces vamos a ir en segunda Dicen, ah venga voy a hacer el giro en U Entonces que hacen Frenan un poquito Clocha al fondo Primera sacan el embrague despacito Para que el carro no salte así No cabece Y listo, ponemos el direccional Soltamos el acelerador Aquí ya no hay necesidad de frenar por lo despacito que vamos Y miramos de allá obviamente que no venga nadie Y volvemos al acelerador Eso lo haríamos con los cambios Como se dan cuenta Si ustedes les da cosa andan en segunda Que se les apaga Lo bajan a primera ¿Listo? Por lo que es una maniobra que se hace Más o menos unos 10, 15 kilómetros por hora ¿Qué vamos a hacer con la dirección? ¿Cuántas vueltas le damos al volante? Es la pregunta que muchos me hacen Resulta que depende del carro Depende de lo cerrado de la curva Depende de muchas cosas Entonces y además El volante cuando ustedes lo giran Nunca lo deben de mirar Ustedes siempre van mirando Es al frente O la curva que ustedes están dando Entonces pónganle cuidado A lo que vamos a ver Para que ustedes sepan Hacia donde tienen que mirar Y así mismo direccionan el volante Entonces ustedes venían rectos Obviamente Como el giro en U es a la izquierda Ustedes hacen por el carril izquierdo Si vienen del derecho Tienen que cambiar Y entonces Venimos, venimos, venimos Venimos rectos Mirando al fondo Llega la curva Entonces ustedes ¿Qué hacen? Frenamos, bueno Frenamos un poquito El espejo Cuando el espejo pase el final de la curva El final del giro en U Ahí, ¿Listo? Nuevamente lo voy a hacer Miren, entonces llegamos acá Tan, tan, tan Veníamos aquí Aquí lo vamos a hacer aquí a la izquierda Bajo el direccional Cuando llegue al final del giro en U O sea Esperen un momentico Les muestro el punto Que es exacto y preciso Cuando ustedes vean Que su espejo pasa El final del giro en U O sea Ahí giramos ¿Listo? Ahí es Lo voy a volver a hacer Venimos siempre por la izquierda Bueno, si es que se puede Porque ahí pusieron unos topes Ahí No sé por qué Pero aquí en esta ciudad Construyendo cosas Donde no hay necesidad Giro en U ¿Listo? Entonces aquí Tan pronto mi espejo pase El final del giro Del andén Miren Ahí Giro Y ya la salida de la curva Voy acelerando muy suavemente ¿Listo? Otra cosa Ustedes cuando van al giro en U No se peguen tanto al andén del giro en U O sea Al separador no se peguen tanto Más bien Yo les aconsejaría O sea Ustedes pueden ir Como van a ser un automóvil No es un camión Pues Pueden ir centraditos Pero Yo les aconsejaría Inclusive Un poquito Que se peguen un poquito A las líneas divisorias de la mitad Porque vamos a la izquierda ¿Si me hago entender? ¿Por qué? Porque ustedes se pegan mucho así Si van muy pegados así De pronto al dar el giro en U Le pegan a la rueda de atrás ¿Listo? Y yo he visto que ha pasado eso O se montan con el andén Entonces lo que Lo que es más recomendable Es pegarse un poquito hacia allá Un poquito O si no vayan bien centraditos Y ahí sí Cuando el espejo pase El andén Ahí sí lo giran ¿Listo? Y ahí no hay peligro de pegarle Mantienen el volante Mantienen el volante Vamos La mirada allá al fondo ¿Listo? La mirada al fondo Y enderezamos Y salimos ¿Listo? Ahora Aquí lo que les voy a hacer también Va a ser lo siguiente Ustedes hacia donde miran Entonces Pasamos el espejo Giramos Y hacia donde vamos mirando Hacia el fondo No me miren la llanta No miren allá Miren al fondo Por la mitad de su carril Ahí Y miren ahí enderezamos ¿Si vieron? Siempre vamos mirando La mitad de nuestro carril ¿Listo? Salimos Y le apuntamos A la mitad de nuestro carril Nuevamente Giro Pongo aquí ¿Y a dónde voy mirando? Allá Yo no voy mirando allá Yo voy mirando allá Porque ustedes Se pueden mirar la parte de afuera Se van contra el andén ¿Listo? Siempre van mirando La parte interior De su curva Y después Por el carril Al que van a salir Si es necesario Mirar esta ventana En algún momento Pues la miran Obviamente Porque ustedes están Apuntándole a la mitad Del carril Para saber enderezar Bueno Y con los pedales ¿Qué hay que hacer? Bueno Ustedes vienen en segunda Frenen un poquito Antes de la curva Giramos Miramos el espejo Pues para saber Cuando girar Aquí viene un carro Clocha el fondo Y frena Todo aquel Que gira a la izquierda Tiene el pare Automáticamente Siempre Por lo tanto Venía el Rappi Venía El 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 carro Tocó parar ¿Listo? Ahora Si ustedes Tienen el pare Aquí vamos a que Aquí hubiera un pare Entonces aquí llegan Por el carril izquierdo Ponemos el direccional De que vamos a girar Clocha al fondo Y frenamos Revisamos que no venga nadie Y volvemos a arrancar Miren aquí no hay cultura En este país De frenar antes Porque miren que aquí Ya el camionero me pitó ¿Si ven? Pero bueno Aquí llevamos el giro Y volvemos a arrancar Porque vimos que no venía nadie ¿Listo? Si ven lo que pasa Cuando uno gira Como si estuviera en Canadá Cuando uno frena En los pares Como si estuviera en Canadá Lo levantan a pito Pero bueno Listo Eso sería Recuerden Los pasos Entonces siempre Estar mirando Al centro de su carril Cuando en la curva Miran el espejo Que pase El cosito ese Y listo Ya tienen el éxito total En primera O en segunda Lo hacen Ah bueno Y si tienen que parar Clocha al fondo Frenan Pasa el otro carro Y vuelven Y arrancan Aceleran Y sacan el embrague Suavecito Con la dirección La mantienen ¿Listo? Bueno También les quería sugerir Mi curso en Patreon Yo si estoy dictando Claves prácticas En este momento Pero me escriben Muchas personas al mes Lo cual lo agradezco mucho Pero el problema Es que pues No alcanza No alcanzo a atender A todo el mundo Solamente tengo Puedo atender A unas 7 personas En todo el mes Entonces ¿Qué sucede? Pues para eso Les traigo mi curso en Patreon Que es mi curso virtual Con las claves en orden Para que ustedes lo vean Y se inscriban Es un curso con mis 40 mejores claves En el orden En el que ustedes deberían aprender Nos vemos en un próximo video Chao 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 Gracias por ver el video